¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy les traigo una plantilla por 370 mil monedas en playstation y 340 mil en xbox como lo pueden ver aquí que se los puse los precios actualmente al día que estoy grabando esto que pues tal vez en una semana ya bajen a 300 mil en las dos consolas y pues bueno vamos a empezar que es una plantilla híbrida de tres ligas es premier santander y bundes y pues vamos a empezar aquí con la defensa que tenemos a ter stegen jesús navas diego carlos militao y alfonso davis que pues diego carlos y militao ya se los he traído en las otras plantillas que he subido que pues me están pareciendo me siguen pareciendo muy buenos y pues para tenerlos yo intransferibles pues es una muy buena pareja de centrales que pues sin duda si están pensando en probarlos o comprarlos son muy buenos los dos si se lo recomendaría que lo hicieran y pues también de jesús navas me tenía un poco de miedo por su físico porque tiene muy poca fuerza pero pues no me ha parecido tan malo como que no se nota eso de la fuerza con la agilidad que tiene y lo rápido que es como que si roba bastante bastantes balones y pues me ha gustado mucho ese jesús navas luego también alfonso davis me ha gustado mucho pero pues tampoco tanto como mendy que fue el otro lateral que les traje en la otra plantilla de que les traje en la última alfonso davis sí me ha parecido bueno pero pues mendy sí está en otro nivel alfonso davis como que le falta un poco más de defensa y de físico y pues de los dos centrales como ya les he dicho pues los dos roban muy buen balón además de que militao también mete goles como lo pueden ver aquí en este clip que mete bastantes goles ya llevo muchos goles con él de tiro de esquina y pues los dos son muy fuertes muy rápidos y bastante buenos para robar balones y pues de terestejen pues todos los porteros me han parecido buenos de terestejen también algo que me ha gustado de ese terestejen es el saque que tiene que luego mete unos muy buenos balonazos y pues vamos a pasar al medio campo donde tenemos a fred y alan como medio centros defensivos y luego alcuna aquí que pues por la química lo tengo ahí en esa posición pero pues juega de delantero y pues con los medio centros defensivos pues de fred también ya se los he traído en muchas plantillas ya que más les puedo decir que lo único que no me gusta pues sería un poco que está muy chaparro y que balones aéreos no va a ganar muchos pero pues por lo demás es muy bueno es muy rápido muy ágil regatea muy bien el pase pues es bueno y roba muy buenos balones y pues el segundo es este alan que pues como lo pueden ver aquí en 20 partidos me ha metido un gol que ha sido este y también decirles que los 20 partidos han sido de foot champions en de esta de este fin de semana y pues este alan también me ha estado pareciendo bastante bastante bueno también roba más balones todavía que fred y más tiene más fuerza pero también es un poco menos ágil lo he sentido y es un poquito más lento y pues luego también aquí ya tenemos algún agüero que es el delantero de la plantilla el que juega como delantero y pues qué les puedo decir el con agüero si quieren ver una review más extensa de él les estaré dejando una tarjeta por aquí arriba por si quieren pasarse a verla por aquí aquí arriba a la derecha donde ya le hice un vídeo review por si se quieren pasar a verlo y hablo un poco más de él y enseño un poco más de goles porque pues aquí ya esos son algunos de los que anoté también este fin de semana con él y pues el con agüero es muy bueno también a veces se nota un poco rápido como en este clip a veces le falla un poco el ritmo tiene muy buen regate muy buen tiro el pase pues para hacer paredes está muy bien y el físico pues también a veces aguanta muy bien a alguno que otro defensa tal vez alguna vez si lo saquen volando pero pues por las demás aguanta a veces también bastante bien y vamos ya con los delanteros que pues bueno firmino es el mco a dama es el extremo derecho y sané es el extremo izquierdo que pues tenía muchas ganas de probar a dama ya sané son dos jugadores que tenía bastantes ganas porque a dama era muy utilizado es muy rápido y pues me daba mucho asco cuando me lo enfrentaba y puede ser probándolo ya probándolo me ha parecido también bastante bastante asqueroso básicamente sólo sirve para correr y para regatear un poco porque pues para lo demás y está bastante un poco tronco los para el pase no es tan bueno el tiro también a veces te falla unas muy fáciles aunque el tiro es muy potente que tira muy fuerte pero pues a veces tira bastante mal con ese tiene un poquísimo tiro 66 que pues si es muy malo el tiro y el pase pues para dar pases atrás que es básicamente para lo que lo he utilizado que lo verán más adelante en los clips de los demás goles que pues muchos muchos goles han sido de que me voy corriendo con la dama y el pasecito para atrás que básicamente para eso es para lo que sirve esta dama correr y dar un pasecito para atrás ya cuando llegas a la línea de fondo y pues sané es un jugador que también me ha sorprendido bastante es muy bueno yo creo que si es el mejor extremo izquierdo de la Bundesliga sin duda es muy rápido tiene muy buen regate y tiene muy buen tiro además de que también es muy alto que pues su regate no es como hazard que ya se los había traído en otras plantillas que hazard si se siente muchísimo mejor regateando pero pues es un poquito más rápido que hazard si se siente también se siente un poco más fuerte y pues su tiro también es muy bueno su tiro como lo pueden ver aquí en los clips y también como siento que en este fifa los tiros cruzados van muchísimo mejor que los tiros al primer palo pues siento que tal vez al tener así a las bandas con su pierna buena sería la mejor opción para usarlos en sus plantillas porque podrían tirar cruzado podrían centrar podrían dar el pasecito para atrás tan fácil y todo sería con su pierna buena así es que yo siento que este sané es una muy buena opción que también ha mandado buenos centros así como el gol anterior que vieron de a dama que le mandó el centro y pues también es muy bueno en todo esto es muy rápido regatea bien no es el mejor regateando porque le falta algún que otro regate pero le falta alguna que otra estadística más de agilidad porque a veces si se siente un poco tronco pero pues se va bastante bien de los de los rivales como lo pueden ver aquí en este clip y pues su tiro cruzado pues también es muy bueno tira muy fuerte es buenísimo este sané que como lo vieron ahí en 12 en 20 partidos me hizo 12 goles y dio nuevas asistencias y pues ya vamos a hablar de firmino que tengo pensado hacerle una review porque me está pareciendo muy bueno ya ahorita como que ya estoy agarrando un poquito más el feeling a los regates y como que me está gustando un poco más este firmino al principio me parece un poco tronco como que no regateaba bien o no decía era también mi conexión pero pues ahorita ya como que le estoy agarrando el gustillo y me está gustando más y regatea muy bien tiene muy buen tiro luego también yo lo tengo de mco pero pues llega bastante bastante a portería como lo pueden ver aquí y también en los pases para atrás como les dije que llegaba con adama y metía los pasitos para atrás pues firmino llegaba muchas veces a cerrarlos él que pues no les puse todos los goles de firmino en este futchampions porque si no se haría muy largo el vídeo creo que ha sido el goleador del equipo en este futchampions y también la mayoría de los goles han sido así como les digo de pasecito de adama para atrás y casi siempre llegaba firmino como lo pueden ver aquí en este clip y pues es muy bueno y define muy bien aunque a veces también falla unas que te quedas loco porque le tira muy fuerte y le pega al palo te la para el portero y es como que si decepciona un poco pero por lo demás es muy bueno regateando como lo ven aquí en los clips ya luego cuando le agarras el gustillo y cuando ves que si es un poco más ágil de lo que parece pues si es muy bueno regateando regatea bastante bien en el ritmo pues tampoco se nota tan lento no es tampoco una dama o un sané pero pues no se no se nota tan lento hasta incluso diría que se nota como un poco más rápido que el kun aunque tiene uno menos de ritmo pero pues por lo demás es muy bueno también el físico está bastante bien bastante aceptable su físico y también está medio alto lo único malo sería que pues para tenerlo de mco su pase no es como que lo mejor como por ejemplo el pase de sijech como ya se los he dicho en otras plantillas que el pase de sijech si se nota la diferencia y pues bueno aquí les dejo la plantilla como la estaba utilizando yo ya in game porque pues no jugaba con esa formación obviamente jugaba con la 4-2-3-1 que es la formación que más me ha estado gustando en lo que llevamos de este fifa con estos jugadores así como los ven con el kun de delantero firmino de mco y sané y adama de mco de las bandas alan y fred de mcds y pues la defensa se quedaba igual y así es como jugaba ya in game que pues es la formación también que más me ha estado gustando de este fifa sin duda porque he probado ya también la 4-2-2-2 y la 4-1-2-1-2 y pues no como que no me convencen pero pues esta es la que más me ha estado gustando y pues bueno no olviden suscribirse para más plantillas y no olviden darle like si les ha gustado esta plantilla y déjenme en los comentarios qué más plantillas quisieran ver o con qué jugadores que el viernes les estaré trayendo una plantilla de la serie A y con sané y davis también porque pues me siguen pareciendo muy buenos y les quiero seguir probando y pues les traeré una con ellos de la serie A y pues no olviden suscribirse para más y por aquí por la izquierda les estaré dejando otra plantilla por si quieren pasarse a verla y nos vemos en el siguiente vídeo